Cuando hablé con Agustín, algo que terminábamos conversando mucho era, yo le preguntaba mucho, ¿cómo hacés para vender en un entorno súper competitivo, que si bien haces algo súper exclusivo, es algo único, entonces, ¿cómo hacés para que no te digan ya tenemos una agencia? Ese tipo de cosas. Y Agustín, ahora le va a contar un poco, me dijo algo súper interesante que es, yo aporto valor, y me empezó a contar y yo le dije, entonces, ¿vendés y vendés? Lo presento, Agustín es, Agustín Lindenberg es CEO y co-founder de Our Lab, muchos de acá lo conocen, así que bienvenido Agustín a esta nueva edición de los Juegos de Irán. Te voy a contar un poco sobre mí, quién soy y qué hago. Bueno, Agustín, como presentó Andy, formalmente hago lo mismo desde toda mi vida laboral. Hoy en día tengo una agencia que se llama Our Lab, que básicamente lo que hace es crea productos digitales. Entendemos productos digitales como por ahí la conjunción de la pata de tecnología, la pata de usuario, la pata de negocio, la pata de diseño, que conforma un producto que obviamente el envase puede terminar siendo una aplicación web, una aplicación móvil, una aplicación de lo que es más una experiencia física, pero al fin y al cabo es como la estrategia que acompaña a eso, ¿no? De alguna manera. Además de eso hago otras cosas con organizaciones como la organización de emprendedores y demás, etcétera, etcétera. Pero formalmente todo lo que tiene que ver conmigo, lo que aprendí de la parte de venta, está más originado en la génesis de meterme con este mundo de aplicaciones desde que soy adolescente, de empezar desde ese lugar. Y un poco surge esto de vender sin vender, ¿no? Yo estaba justo pensando cómo puedo empezar a explicar esto que hago y la verdad que lo que nos pasa o me pasa es que siempre digo que me encanta lo que hago, me encanta lo que hacemos en la agencia, pero como cada cliente tiene una necesidad única y específica y obviamente no es lo mismo la maduración cuando uno arranca de la que va teniendo como todo, ¿no? Cuando ya es más veterano. Como todo es a medida, tengo cosas que están buenísimas, es súper divertido, es súper valido el laburo, pero es horrible y malo para mi modelo de negocio porque es muy difícil de productizar. Obviamente hay algunos matices y cosas en el medio, pero siempre terminó empezando como, che, te recomiendo, como que todo empezó en esa génesis, ¿no? De, che, quiero hacer esto, ¿cómo lo harían? ¿De qué manera? Y mira, dejame ver, yo leí que tal cosa o sé que a otro le funciona esto, dejame pensar que puedo armar para vos. Entonces como que terminé siendo un poco como ese papel del ferretero cuando vas con la cosita del coso para la cosita, como, che, tal cosa. Ah, a ver, dejame ver. Como que arrancó mucho así lo de vender sin vender de alguna manera. Como que ahí había muchas necesidades y vos con tu curiosidad tratabas como que te metías en el problema del cliente y te tratás de resolver vos, digamos. Es que al principio, de hecho, arrancamos, siempre lo digo, siendo como 100% honesto, como los primeros contactos cuando yo tenía 17, 18 años venían de amigos de amigos. Tipo, che, tengo un amigo o un amigo que quiera hacer un sitio de venta en Magento, que es una tecnología bastante compleja, de las más robustas. ¿Saben hacerlo? Y la verdad, ni idea. Dame una semana que me fijo. En algunos casos decíamos ni idea y otros decíamos de una, sí, dale, pero porque sabíamos que teníamos como la solidez. Era como mi socio y yo nada más los dos, darnos vuelta y buscar. O por ahí porque estamos empapados en eso por hacerlo más como un experimento, un ejercicio para nosotros. Entonces había mucho de esto de, dejame fijarme si se puede, cómo se puede, qué querés lograr, para qué lo querés en Magento. Digo, ¿por qué no otra cosa? Como desarmar también mucho los pedidos a veces. Che, quiero hacer esto. Pará, ¿para qué querés hacer eso? ¿Qué querés lograr? Entonces, de ahí se dio mucho esta cuestión de vender sin vender, que tiene este componente fuerte de, también te voy a venir a como poner un poco en jaque por ahí tu pedido, lo que me venís a pedir de alguna manera. Primer pregunta es el tema de, vamos a ver lo de la adquisición. Vos nombrás mucho que es más por referido, inbound. Pero digo, a ver, ¿es solo porque te conocen a vos o porque vos también vas generando contenidos o cómo, ¿qué estrategias vos tenés para que la gente llegue más allá de estos referidos puntuales tuyos? Si es que tenés algún avión. Bien. Las cosas que más me sirvieron y en el último tiempo lo estuve experimentando mucho más, fue sumarme a como tangentes de lo que hago, ¿no? Por ejemplo, sumarme a lo que son charlas, cuando antes hacían conferencias online de cualquier tipo, en ese momento de diseño, tecnología, de marketing, de negocios. Sumarme a charlas y conocer gente. La clásica, esas charlas donde antes en la previa se arman burbujas de personas y tenés que entender cómo entras. Desde un acuerdo, desde el primer TEDx que se hizo acá, en la rural, que se hizo, ¿cómo meto en este círculo y lo rompo para conocer a estas personas que están acá? Primero fue mucho de eso, sumarme desde ese lado. En algunos casos más activamente, por ejemplo, con la gente de Google, cuando tenían su iniciativa de Google Experts que empezó primero en tecnología, pero después lo abrieron a diseño, que podía ser mentor y de hecho hacían cosas acá con área 3 y tenían su launchpad. Empezar a meterme ahí de repente y mentorear a, emprendedores, conocer a emprendedores, sumarme a organizaciones, a cámaras. No sé, tenés el CESI, que es la cámara de software, tenés AMDIA, que es la cámara de marketing, tenés la AMCHAM, que es el Concilio Americano de Empresas, tenés también la cámara de lo que es Inglaterra. Empezar a sumarme, bueno, a CEA, la red de emprendedores, EO, empezar a sumar organizaciones para conocer gente. Terminás conociendo gente o que se dedica a lo mismo que haces vos o que en algún momento puede necesitar los servicios que vos tenés, de una u otra manera. O exponerme también a dar charlas, dar clases, dar webinars como este, aunque este webinar está más enfocado a por ahí gente que quiere tomar esto para también venderlo, ¿no? No potenciales, leads y clientes, sino bienvenidos. Pero eso de exponerse, pero desde el lado de abrir ese círculo de contactos, es una de las cosas que te diría que hice orgánicamente en el último tiempo, por ahí sí lo concienticé más. Lo que sí, por ejemplo, empecé a hacer hace ya un año y medio, después de haber probado varias cosas con la empresa, donde hasta probamos a armar un área de marketing, probamos a hacer todo lo que era por ahí content marketing específicamente, probamos hasta ingeniería inversa, decir, bueno, a ver qué tipo de contenido está interesado este segmento de las clásicas, ¿no? Tipo, crear esos buyer personas, tipo, con ciertas características, según los distintos tipos de compradores que nos compran a nosotros en los estadios. Decir, bueno, a ver este tipo de segmentos, qué cosas les interesa, crear contenido con ingeniería inversa de eso, darle seguimiento, hacer que se suscriban, que me dejen los datos. Todas esas cosas que probamos no nos funcionaron. Sí probé hace un año y medio y te diría que hasta ahora es lo más efectivo. Empecé a trabajar un poco más mi marca personal. Empecé con LinkedIn, que era una plataforma que, le tengo respeto, sigue habiendo una cuota de humo que no termino de entender de las redes, donde uno a veces se sienta y crea contenido que decís, qué bueno el contenido, esto tiene como años de cosas, experiencias, y tenés 30 likes y 2 comentarios y subís una foto de, subís otra vez el setup este con la compu, no sé qué, y tenés 700 likes, 10 comentarios y decís, bueno, al final Pan y Circo sigue, sigue esas cosas que de las redes todavía no entiendo, así que empecé a trabajar en LinkedIn, de esa manera me empezó a acompañar una agencia de prensa en eso, porque la verdad que el tiempo que consume es infernal, pero sí ponerle tiempo y cabeza a decir de qué contenido quiero hablar, qué quiero decir, qué no quiero decir, digo, qué voy a contar, si voy a hacer una serie de artículos, si no, y eso me empezó a generar, no te diría que me empezó a generar venta per se, porque de hecho recién al año hicimos una retro para ver qué había sucedido, obviamente te sube la tasa de engage de la gente que está, te sube obviamente la cantidad de conexiones, la cantidad de seguidores, etcétera, pero sí me empezó a generar oportunidades. Y me da la sensación de que, como que hablamos mucho de que referidos, que viste, como que referidos es lo que es más difícil de escalar, pero digo, de estos grupos que vos te armás, como que los referidos vienen de no clientes, uno siempre piensa en referidos de clientes, pero imagino que, y no sé si me adelanto o no una conclusión o algo que pienso yo que me hace pensar esto es que, no importa, o por ahí, un pequeño valor dale a todos, porque esa persona puede tener el contacto de alguien que, claro, 100%, nos ha pasado hasta mismo entrevista laboral, candidato que no quedó, pasaron, me acuerdo, 4 o 5 años, y nos escribe este candidato que ahora era, como que te diría, manager del área digital de Viacom, en TV, y no me olvido más, me escribió un mail y me puso así como, che, por ahí no te acordás de mí, tuvimos una entrevista, pero fueron re buena onda, me contaron por qué no quedé, me explicaron, como, viste, muchas veces pasa mi conocimiento con otros colegas que a veces ni se responde el mail o los candidatos que no quedan en la posición, che, la verdad, los sigo, los vengo siguiendo desde ese momento siempre, como que quise trabajar con ustedes, bueno, por ahí es la oportunidad, tenemos este proyecto en MTV que queremos hacer, de repente decís, ni se me ocurría que alguien podía llegar a través de esto simplemente por, no sé, haberse ido una cuestión más de valores, digo, ha salido cada lead de cada cosa, este, que decís, lo más delirante que nos pasó, que fue creo el proyecto más, o sea, el proyecto más grande que cobramos, el más grande que hicimos fue para el grupo Falabella de Chile, para Totus, que llegó porque teníamos, en una comunidad de diseño que se llama Dribble, teníamos unos stickers que habíamos diseñado físicos, que estaban buenos, que decían, lo podías instalar si querías, lo hacíamos hecho animados para iMessage en ese momento, lo habíamos subido y a un diseñador le copó lo que hacíamos y como que en Totus querían hacer algo y dijo, che, esta empresa argenta está bueno en lo que hace, este, hable con ellos, obviamente, después hubo un montón de reuniones, de laburo y cosas, pero a veces llegan, llegan estos leads o estos potenciales deals de lugares que no hay manera de trackearlos prácticamente, porque subiste una, unos stickers a una red social de diseño. Sí, y pregunta, ¿y hay formas de medir el costo de adquisición de esto? Creo que igualmente hay formas. ¿Vos no te metas? No, a ver, algo que sí vengo haciendo por ahí los últimos años es, hay un libro que me encanta que se llama Never Eat Alone, que es como que te dice esto, tipo, che, todos los días vos comes, obviamente no todos los días son laborales, pero imagínate en un año, si es ahora que vos dedicas a comer y a veces ni comes, comes en el escritorio, lo que fuera y seguís trabajando, comes con alguien, de repente, imagínate lo que sea amplía tu red de segundo y tercer grado, tipo, si pedís que te presenten, si retomas contacto con por ahí con gente que no tenés contacto y lo amplías, y obviamente tenés algunos costos, si es bueno, almuerzo con alguien todos los días, obviamente le puedo empezar a atribuir un costo de, no solo de mi tiempo enfocado en otra actividad que puede darme revenue, sino también en lo que puede ser pagar un almuerzo de repente, pagar el transporte hasta el lugar. Te diría que hoy en día por ahí lo que tengo más a nivel personal es por ahí el costo que tiene para mí lo que hago a nivel estrategia en redes, más de awareness, más de exposición y lo otro es una bolsa de gatos, o sea, ponerle valor a lo que cuesta la adquisición porque es una estrategia a mediano, largo plazo, que sigue siendo como conocer gente, juntarme con gente, hablar con gente, es mucho más lo que se conoce afuera por ahí como seis relationships, tipo, que es puntualmente eso. Algo que te decía Andy es que lo que sí empecé a hacer, que me obsesioné un poco hace tres años, dije, no puede ser que no tengo una manera un poco más científica de tener noción de lo que hago. Mismo, a veces perdés track sobre quién te recomendó a quién. Tipo, llega una persona que te dice, che, August, me pasó tu celular fulano. ¿Quién será fulano? Ni me acuerdo. Y en la llamada se hizo. Ah, bueno, sí. Este, entonces, no puede ser que no haya algo para trackear. Así como uno trackea a nivel, como digo, un CRM ventas común, tiene que haber un people relationship, algo que exista desde ese nivel. Y me puse a investigar, encontré un par de plataformas que habla de esto, ¿no? Puntualmente de relation. Encontré por ahí algunas que surgían más desde el lado personal. Un pibe que había creado una llamada Garden, que era una plataforma mobile que decía tipo, che, mete a todos tus amigos acá, los que ves posta, y nutrí esas, cultiva y nutrí esas relaciones. Pero simplemente con las personas, ¿no? Tipo, che, ¿qué día cumpleaños? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? ¿De qué hablas? Como no podés en tu cabeza tener todo eso. De metido como una cosa media maquiavélico a lo que eran los amigos, ¿no? Porque de repente como lo racionalizaba mucho. Que, che, tiene que haber algo de esto, pero más para trabajo. Porque muchas veces con la gente que se junta, obviamente, tengo un montón de, por ahí, clientes que han derivado en amigos. Pero hay un abismo en el medio entre, che, tengo buena onda, pero no es un amigo, pero es un cliente, pero está ahí. Porque me llevo a esta persona y puedo juntar a hablar de cualquier cosa y además de trabajo. Entonces, empecé a buscar, me encontré con un par de herramientas. Me encontré una, por ejemplo, que se llama Conduit. Me encontré otra que se llama Affinity. Que justamente buscaban esto. Decía, bueno, dame acceso a tu mail, dame acceso a tu calendar, dame acceso a tus mensajes. Te levantaba todos los contactos, te pedía que los ordenes. Un laburo tremendo de curadoría. Y te hacía hasta data points. De cuándo fue el disco hablaste, en qué momentos tenías más pico de hablar. Tipo, te levantaba, obviamente, los mails y los contactos, lo que fuera. Mira, podés poner alertas. Todo muy complejo. O sea, demasiado complejo para la afinidad que yo quería. Pero voy a hacerlo en Notion. Voy a armarme un par de fórmulas en Notion. En un momento era tan grande que se me empezó a como la guiar Notion, que ya de por sí es lento. Esto decía que me explote. Y encontré uno que sé que me funciona hoy en día. Se llama Dex. Como la Pokédex de Pokémon. Que es muy simple. Te permite decir, tipo, che, crea grupos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un grupo de red de emprendedores. Puedo tener un grupo de, no sé, de otra red que soy parte de agencias digitales. Puedo tener un grupo de clientes, de exclientes. Puedes crear grupos. Puedes poner, obviamente, el contacto de la persona. Y puedes ponerle, ¿de qué hablaste la última vez? Básicamente. Y si querés, algún reminder de algo. Entonces, hoy te diría que soy mucho más metódico en ese tipo de cosas. No sé si querés compartir algo más. Yo, por un lado, en el lado, agradecerte. Disfruté mucho la charla. No sé si hay algo vos que te haya quedado en el tintero o que querés compartir. La verdad que lo más importante para mí terminan siendo dos cosas. No me quiero poner muy místico, pero uno, el esquema de valores que tenés. O sea, tan simple como lo que a vos te gustaría que te suceda. Digo, cuando alguien del otro lado te ayuda en cualquier tipo de servicio que estés adquiriendo o comprando, como ponerse, pararse del otro lado. Digo, hay una cuestión ahí desde cómo te gustaría que sea para tu lado. Y después mucho de pararte en qué modelo de negocio querés. Porque esto no escala en algunos modelos de corto plazo. Necesitas como inyectarle venta o tenés algo estandarizado o productizado. Pero sí es algo que sirve en el mediano y largo plazo. Y qué tanto hay de esto de boutique personalizado y qué tanto hay más de genérico y de volumen. Entonces, como por ahí son las dos grandes, son como los dos grandes puntapiés, terminan siendo esos, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu sistema de valores? Lo que querés, lo que transás, lo que no transás. Digo, porque también hay que saber decir que no y ver, como todo, ¿no? Que lo que le metés a la nafta que le pones termina convirtiéndose en algo. Entonces, eso también es importante. Y lo otro, ¿y qué tipo de modelo querés armar a nivel negocio? Y qué banca esto, ¿no? Para acomodar las cosas a algo que tiene sentido. No podés forzar las cosas, ¿no? Es como, no sé, uno, es como si uno tendría unas ganas de tener un nivel de vida y adapta su sueldo a eso. Es como al revés, ¿no? Tipo, yo gano esto, voy a adaptar mi nivel de vida. Es como hacer esa forma al mismo tiempo, ¿no? Mi modelo de negocio banca esto. Perfecto. Si yo tengo que mover otras cosas, no puedo forzarlo porque terminás rompiendo algo. Por ahí son las dos reflexiones. Y no te conviertas en un panfleto que te tiran abajo de la casa, en un volante. Eso es lo más importante. Tatuátelo acá. Compartí. Compartí que no te van a robar ideas. O sea, va a ser siempre para mejor, digamos. Bueno, te quedás entonces en el canal un ratito. Me quedo un ratito en Slack. Los que están en Slack, hashtag AMA, askmeanything es el canal. Entonces escriben ahí cualquier canal y yo ahora les paso el link. Se queda un ratito Agustín. Si tienen alguna pregunta. Bueno, gracias nuevamente. Gracias por venir nuevo. Y luego la próxima. Yo les confirmaré el invitado. Pero tengo un invitado súper interesante para ver el próximo. Bueno, gracias a un fin también. Gracias Andy por la invitación. Dale. Sigo por Slack. Nos vemos entonces. Dale, sigo por Slack. Hasta luego. Hasta el próximo. Chao, chao. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. Gracias.